Sería una mujer que ama Yo me pregunto por qué Pasan a buscar Y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes Ven, sube a mi bar Sua amiga tuve Me brida a los meses Ven Ven en mi punto de vista Sire lo que haces a amar Ahora buscar Mirar Para cualquier Mercedes Ven, sube a mi bar Sube a mi bar A mi bar Mira a los meses Ven, grita a la guerra Me en la guerra Sire it Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video